¿Qué es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Qué es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? En un país con mucho desarrollo. No fue así, pero la misión de Ciencia y Tecnología en 1987 empieza a cobrar un poco de relevancia, pero poco protagonismo. Entramos a 1988, donde el Foro Nacional sobre Políticas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo empieza a ser una gran incidencia para América Latina. Y entre los años 1988 y 1989 es el año en el que la ciencia, la tecnología, empieza a generar algo sobre la agenda pública. Sobre todo en la importancia que era, pero nuevamente sin el protagonismo que podría generarse. 1990, recuerden por allá, por el lado de la Constitución, esta ley, confluyeron en el marco de la comulgación de la ciencia y la tecnología y de sus decretos reglamentarios y le dio un gran impulso, pero todavía no despegaba como se merecía. Tuvimos que llegar hasta el año 2000-2002 en un documento COMPES. Empiezan los documentos COMPES y los invito a que revisen este tipo de documentación que es muy importante para encontrar esos lineamientos y esas políticas más allá de una ley que le ayudan a cada uno de los estamentos en la nación. Y allí, en el 3080, también es importante que entren y lo revisen en la política de ciencia y tecnología, el marco de la ciencia y la tecnología que tiene como objetivo central el desarrollo de las estrategias necesarias para la articulación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y empezamos a comenzar a hablar sobre el SNCIT, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En algún momento querían que él liderara muchas cosas, pero el país en su estructura no estaba diseñado para que se generara de esa manera. Así que solamente generaba los lineamientos que cada departamento, municipio, tenían que empezar a regularse. Pero, como ustedes bien saben, no todos tienen la capacidad. Antioquia es un gran ejemplo y un referente, lo vamos a ver más adelante. Igualmente, entró en el 2008 la reforma de los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Aparece una palabra importante, innovación. Acá se las voy a resaltar. Hacia las áreas del conocimiento. Por allá en el 2005 ya venía como alguna referencia. Y eso ha generado una revaluación de la estrategia del Sistema Nacional y Tecnología. Donde no solamente generaba estamentos, sino que también apoyaba y generaba algunos acompañamientos. Año 2009. Sanción de la Ley 1286 del 2009, que transforma a Colciencias en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este departamento, al pasarse al Sistema, pues va a permitir un desarrollo, va a permitir unos movimientos estratégicos importantes para apoyar la ciencia, la tecnología e la innovación, tanto en las universidades como en las organizaciones y dicta otras disposiciones en materia, como lo vamos a ver también en siguientes diapositivas, en donde el observatorio se convierte en una gran data para mostrar cómo impacta el conocimiento y el desarrollo, la producción en términos tecnológicos de ciencia y tecnología. En el 2015-2020 se fortalece porque ya se había creado el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que genera bastantes publicaciones. Su página en internet también está allí accesible. Y allí se constituyó en una asociación civil de participación mixta. Esto quiere decir que no era solamente un ente público, sino que diferentes entes privados, entre ellos las universidades, podían empezar a entrar a generar diferentes estrategias para avanzar en todo lo que allí nos necesitaba. Así, encontramos un poco sobre la historia de cómo se crean estos sistemas de ciencia y tecnología en Colombia. Una de las tareas que nos quedan también es revisar, porque grandes referentes como los de Estados Unidos, Venezuela en su momento, ahorita Chile y Argentina tienen unas propuestas interesantes que podrían ustedes entrar a indagar. ¿Qué objetivo tienen estos sistemas nacionales? Pues básicamente ahora MinCiencias, antes Colciencias, generaba un objetivo y es fortalecer los modelos productivos sustentados en las propuestas que cada país y cada dóster y cada interés de tema proponían para lograr ese valor agregado a los productos y ser un poco más competitivos a nivel país en dar y desarrollar nuevos productos en la industria nacional. Con eso, proporcionábamos diferentes herramientas que permitían el acompañamiento para que los productos fueran de bastante calidad. Si entran a la página del CNIT, el objetivo general del observatorio nos explica el objeto general del observatorio es lograr el fortalecimiento de la capacidad nacional para generar y usar indicadores que servirán para orientar y evaluar las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como la acción de diversos actores en los pueblos científicos y tecnológicos. Allá podrán consultarlo, también les dejo el enlace para que lo revisen. ¿De qué se trata? En un sistema abierto, no excluyente de cual forma o parte todos los programas, lo que permite que haya una comunicación bidireccional y que no haya un único interés para las actividades de ciencia y tecnología, independientemente, como les digo, de quién está participando o quién quiere jalonar esa parte del desarrollo tecnológico o de la innovación. ¿Para qué? Para que un país como Colombia tenga en diferentes áreas momentos competitivos y sobre todo no tengamos que importar tanta tecnología o inteligencia para poder generar algunos desarrollos. Colciencias en su momento, recuerden que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejerce la Secretaría Técnica Administrativa de este sistema. ¿En qué consiste? Realmente, como lo vamos a ver a continuación, en fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través del conocimiento para dar apoyo necesario a esos empresarios, esos que crean esos emprendimientos, esas innovaciones y poder darles línea. Existen muchos programas que se hacen por medio, este es como les digo, como los lineamientos que ellos generan, pero el desarrollo es responsabilidad de cada municipio, cada departamento y en Antioquia van a ver ustedes que existe el Parque E, los Parques C, que también les voy a mostrar más adelante. Y esto también les permite fortalecer los programas nacionales y los institucionales del CNCTEL, que a veces solo se interesa en los datos para su publicación. El recurso humano, recuerden, gran recurso para poder generar esta investigación, que está cimentado en las universidades y aquí es donde las universidades empiezan a cobrar una gran importancia para poder generar ese recurso, ese conocimiento y todo ese desarrollo que se está exigiendo. Promover la apropiación social del conocimiento a través de su difusión en medios de comunicación e información de los mediadores. Podría ustedes entender aquí apropiación social del conocimiento, es una labor que como profesionales de la información tendríamos allí un gran interés para desarrollar, apoyar, motivar, debido a la experticia que tenemos con el manejo de la información y su divulgación. Focalizar la acción del Estado en el desarrollo de los sectores estratégicos en el largo plazo es la identificación que tendríamos que tener para apoyar, como podríamos en el centro de documentación, en el proyecto de investigación en el que apoyemos, ese desarrollo. O como lo vimos en el tema anterior, en el módulo anterior, o si no lo han visto, es importante que lo revisen en el módulo 3, de toda la vigilancia estratégica, y allí podrían haber muchas estrategias para focalizar esa acción del Estado. Para desarrollar y fortalecer las capacidades de este centro de tecnología, a través del diseño y la ejecución de planes de cooperación para la investigación, el fortalecimiento de los sistemas regionales, se debe tener en cuenta la triple LSE. También vamos a hablar de ella mucho en el siguiente diapositiva. Como se los venía comentando, pues esta gran esfera, estos tres estamentos, son los importantes para que estos sistemas nacionales de ciencia y tecnología puedan generar nuevo conocimiento, puedan converger. Si uno de ellos solamente actúa, pues estamos generando un desbalance donde no encontramos lo que realmente se requiere. Les voy a poner un ejemplo. La universidad. Si la universidad es la única que se preocupa por los centros, pues definitivamente vamos a tener conocimiento, vamos a tener mucho avance, pero no vamos a tener el respaldo de la empresa. Si la empresa no está interesada, o no está alineada con lo que estamos desarrollando en la universidad, pues la empresa sigue haciendo las cosas de una manera en la que no permitirá, se está alejando de esta hélice, la universidad se está alejando de esta hélice, no permitirá que podamos encontrar reales soluciones, simplemente ella sigue apagando incendios, eso no puede ser competitiva. Y si el Estado, aquí como se los estamos mostrando, si el Estado no se alinea con la universidad y con la empresa, pues el Estado está en una realidad paralela a lo que podría hacerse. ¿Qué sucede cuando la universidad, la empresa y el Estado se encuentran en este punto, lamentablemente pequeño, pero muy importante? Es cuando salen los reales planes, cuando empiezan a fluir todas las iniciativas y cuando empiezan a desarrollarse para poder aplicarse como se merece. Cuando solamente está en uno de los dos, universidad y Estado, aparecen lo que ustedes conocen como grandes documentos, muy importantes, que respaldan lo que se está haciendo y cuando solamente está la empresa y el Estado, salen algunas políticas que benefician a algunos pocos y cuando solamente está la universidad y la empresa, pues hay unos desarrollos limitados porque no tienen un gran respaldo. Por eso se llama la triple hélice de los sistemas nacionales y en grandes países funciona muy bien. Este huequito que ustedes ven acá, el que les estoy señalando, pues es mucho más grande y entre más se acerquen, pues mucho mejor va a ser la incidencia del campo. Por eso es importante que estén los tres. ¿Quiénes lo constituyen? Lo constituyen las instituciones participantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los organismos rectores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y aquí empiezan los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología e Innovación, los CTI. Estos son más a nivel departamental. Estos son a nivel nacional, estos son más a nivel departamental y por acá empiezan ya más sistemas locales, que son los facilitadores, los facilitadores regionales, el financiero, el científico, el tecnológico y el productivo. Y ellos permiten que exista toda esa base que se genere. En Antioquia, vuelvo y les digo, se podrían ver muy buenos ejemplos. Antioquia ha dado muchos avances y ha demostrado que puede funcionar. Igual que Rizaralda, ha repuntado un poco Boyacá en cada uno de sus intereses, porque recuerden que no todos, según la geografía, el interés, el desarrollo que se tenga, pues apuntan hacia el mismo punto. Y allí es importante tener esa parte en cuenta. Los observatorios de ciencia y tecnología se permiten para cada país, recuerden, para cada país, generar una fuente de información estratégica. Muchas veces no nos olvidamos que ellos son los que nos permiten encontrar cuál es la ruta, cuál es el camino, pues es allí donde se podrían encontrar esos lineamientos. Estadísticas sobre el estado de la dinámica de la ciencia son muy importantes. Ellos empiezan a generar unos números, unos indicadores que le permiten a uno conocer cuál es la ruta a seguir sobre la tecnología de la innovación que se hace en cada uno de los países, en este caso, pues en el país de Colombia. Y esa información servirá para la formación de las políticas públicas. Entonces, allí hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Cómo podemos ver estos informes y cómo se generaban? Y aquí empezamos a ver algo muy interesante, un gráfico tomado del CD, del Centro de Desarrollo Tecnológico, para poderles explicar un poco. Y cuando la triple hélice funciona, es la creación y la consolidación de los Centros de Desarrollo Tecnológico. Eso es lo primero que deberíamos encontrar. La formación de redes nacionales e internacionales de los Centros de Desarrollo Tecnológico empiezan a ser una incidencia importante para conocer cada uno de los lineamientos y hacia dónde se pueden explotar, dónde los podemos sacar mayor provecho. Y eso nos va a dar a nosotros una formación de redes especializadas en cada uno de esos actos. Cuando tenemos claro quiénes son, cómo somos y para dónde vamos, se forman lo que ustedes van a conocer como los clústeres regionales tecnológicos o los parques tecnológicos. Y allí salen esos lineamientos, esas políticas, esos fortalecimientos, esas alianzas estratégicas que nos permiten avanzar fuertemente. Pero aquí está el recorrido. Se debe tener la consolidación de los Centros de Desarrollo. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Cada vez están más consolidados y más depurados en términos de los mismos. Y aparece esa palabra, espero que no se les olvide, el clúster. El clúster es la reunión de esos intereses específicos. Piensen un poco cuál sería de los grandes clústeres que podría tener Colombia o Antioquia o Medellín para que lo analicen. Y es que esta agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, como les venía comentando, puede generar grandes alianzas en el mismo sector para avanzar, para generar productos innovadores, procesos eficientes y proyectos de investigación. Uno de los grandes clústeres es el de la confección, el diseño de la moda. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Este clúster está conformado por todo el poder de la confección en Antioquia, en Medellín. Y allí todos estos empresarios entran a generar pues como esas necesidades y está conformado por la UPB en su facultad de diseño y de diseño de modas que tiene muchos intereses para que el CAE se consoliden y también por acá en Medellín, en Antioquia, con diferentes políticas que apoyan la empresa para poder continuar. Y acá ustedes encuentran cómo se ve reflejado este clúster. No lo van a encontrar como la palabra como tal, pero sí con grandes eventos. Por ejemplo, Colombia Moda, en Medellín, en Antioquia, porque estos actores están trabajando para que esto se dinamice. Estos son los grandes clústeres como los se pueden identificar. Acá tengo otro ejemplo, el clúster del turismo, del turismo que viene fortaleciéndose con diferentes empresas del sector. Vuelven al analizo, hay tres actores importantes que sería cómo esa política, o sea, el Estado, los va a fortalecer, cómo esa institución, diferentes organismos empiezan a respaldarlos y cómo esas empresas requieren ese empuje para poder lograr esa diferencia. La tarea cuál sería, que ustedes identifiquen otros clústeres, porque de estos debo decirles que hay muchos, muchos, desde la construcción hasta la educación. Diapositivas anteriores les venía comentando sobre el documento COMPES. Existen muchos documentos COMPES que son documentos que generan esos lineamientos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia y está liderado por el Departamento de Planeación. Allí encontrarán para mayor explicación la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que enmarca a Colombia. Ya habíamos hablado un poco sobre los clústeres, el documento COMPES y acá algunos ejemplos de lo que son el parque tecnológico. Y es que los parques tecnológicos son esas concentraciones que dentro de la geografía están en un mismo lugar para un mismo propósito y empiezan a proveer investigación, conocimiento, tecnología, a la vez de que van desarrollando para la sociedad, lo veníamos hablando desde el comienzo, cómo impactó esto a la sociedad de manera positiva. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos es el parque biopacífico que se enfoca en la agroindustria, pero sus acciones se proyectan en el mediano plazo hacia el sector pecuario y en el largo plazo hacia las ciencias de la vida. Este es uno de los grandes parques para que vean que no solamente son los ejemplos de Antioquia que se pueden empezar a reunir en Colombia. También allí está el de los biocombustibles que empiezan a generar ciertas tecnologías, a desarrollar ciertos productos que van beneficiando a los consumidores, a la población del territorio colombiano. Y acá, un hijo de nosotros, el Parque Explora, que dentro de su investigación, fauna, mantenimiento del mismo, pues permite agremiar diferentes procesos para poder adelantar esas necesidades, esos conocimientos que se requieren desarrollar para el establecimiento. Bueno, y también es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es la importancia de los datos. Los datos en la parte de los centros de tecnología empiezan a ser un insumo importante y aquí podemos encontrar algunos ejemplos como el portal de datos, los tableros regionales y los foros regionales. En cada uno de ellos los datos empiezan a tener un papel protagonista. Las indicaciones o lo que podríamos encontrar aquí son los indicadores de diferentes variables importantes para apoyar el desarrollo y la investigación en el país. Un ejemplo, como lo dice en la diapositiva, es la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación o ACTI en su sigla como porcentaje del PIB. Si ustedes van al portal van a encontrar los datos del año 2000 al 2020. Bueno, igualmente los tableros regionales es una información relevante para los centros de tecnología en el país y de los departamentos y como ejemplo pues tenemos que es una iniciativa del Departamento Nacional de Planación de DNP que mide comparativamente las capacidades y las condiciones que se tengan en donde nos va a poder permitir con esos datos identificar unas fortalezas y unas oportunidades y unas oportunidades de mejora. Igualmente los foros regionales son unas conversaciones sobre la indicación regional y su alcance en el que pueden medir esas capacidades y con esto poder generar esos procesos de innovación asimétricos o asimétricos que permiten identificar esas oportunidades y esas fortalezas que se tienen con los datos. ¿Para qué son? Para tomar decisiones cuando esté, cuando están organizados y eso es de lo que se encarga este sistema. Les recomiendo para que entiendan un poco sobre los Observatorios Colombianos de Ciencia y Tecnología este video que es un muy buen referente para que ustedes tengan un contexto amplio después de esta conversación y así terminen de generar ese imaginario de qué es, para qué sirven y cómo son los Observatorios de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Gracias.